Al Palpa ¿Qué comen ustedes? Al Palpa Al Palpa Comida de terceras Al Palpa Al Palpa Al Palpa Al Palpa Al Palpa Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Esta satana sin saber a mi suerte Y es que mi sueño Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti y arreglamos te Hoy tu corre por la mía y relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tus pies